Añas, Jesús, ya me despeciso elirme de aquí, pero, querido, ¿cómo es posible elirme si es dejarte? Se embarazó añas en que yo no muera. Y ya se acabó tu pasión y tu vida. Hasta baja también la piel, pa' esta piedra. Y darás a mi cuerpo la honra de esterrarme junto a tu sepulcro. Pero, hijo, y Dios mío, no quiero la muerte. Si tú quieres que en tan soledad yo viva, pues siendo tú que eres el mejor. A eso se rinden mis cosas y volviendas. Adiós, hijo mío. Adiós, hijo de mi corazón. 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 A Dios tesoro del cadáver más rico. Adiós, hijo de mi corazón. De mi corazón, el pie. Adiós. Adiós, hijo de mi corazón. Gracias.